Te voy a perdonar y a partir de este momento no, no digas nada Y escúchame muy bien que no voy a permitir de ti otra jugada Te voy a perdonar y no es una amenaza no, sino advertencia Te tienes que cuidar, pues no puedes tropezar dos veces con la misma piedra Te voy a perdonar por única vez Y mira que no es fácil sabiendo que has estado en brazos de otro siendo mi mujer Y yo te voy a perdonar, aunque en tu cuerpo guardes la locura de otro amor Y yo te voy a perdonar, aunque me vuelva loco cuando piense que te amo Y yo te voy a perdonar, yo te voy a perdonar Por única vez te voy a perdonar Te voy a perdonar y sé que los demás dirán que soy un tonto Ay, que tú no cambiarás y que en la próxima oportunidad te irás con otro Y yo te voy a perdonar por única vez Y mira que no es fácil sabiendo que has estado en brazos de otro siendo mi mujer Y yo te voy a perdonar, aunque en tu cuerpo guardes la locura de otro amor Y yo te voy a perdonar, aunque me vuelva loco cuando piense que te amo Y yo te voy a perdonar, aunque en tu cuerpo guardes la locura de otro amor Y yo te voy a perdonar, aunque en tu cuerpo guardes la locura de otro amor Y yo te voy a perdonar, yo te voy a perdonar Por única vez te voy a perdonar